Mi nombre es Sebastián Salinas y represento al emprendimiento Rúbico. Rúbico lo que hace es reunir la información de los ciclistas y llevar esta información a la municipalidad. La información de los ciclistas se obtiene a través de dos métodos. El primero es un dispositivo, el cual va instalado en los sistemas públicos de bicicletas, como lo pueden ser las bicicletas blancas de las Condes o las bicicletas naranjas de la Banco Itaú. Y por otro lado tenemos la aplicación, la cual va enfocada a los ciclistas privados. De esta manera, los ciclistas pueden llegar y acercar su información a las municipalidades y gobiernos locales para que estos puedan tomar decisiones informadas al momento de construir infraestructura para el ciclo de vida. Nuestro equipo está conformado por diseñadores, programadores e ingenieros, también gente del ámbito comercial. Hasta el día de hoy nosotros estamos trabajando con entidades como el Centro de Desarrollo Urbano Sustentable, el CEUS y el Banco Interamericano de Desarrollo, los cuales han podido ayudar nuestra tecnología a países como lo son Chile, México y Argentina.